Y de repente soy primero Espera, déjalo cuando se te buguea el coche Porque esto es muy raro Ahora voy a guardar los mejores momentos En favoritos Y se queda así el coche tan falso Y aún así quedó primero Y el fotofini es misterioso Pon la cámara lenta, ¿no? A ver, pero ya está ¡Ja!